¡Hey! ¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Hoy tenemos un vídeo especial por delante, aprovechando de que tenemos a los protagonistas muy cerquita de venir por aquí, por la península. ¡Qué ganas hay! Y es que Jebel estarán, como ya sabéis, el día 3 en Barcelona, junto con Umbra Eternum y Fogos, y el día 4 en Madrid, junto a Umbra Eternum, una vez más, ya ve lo misere. Debido a esto, hemos decidido hacer un especial repasando sus LP para calentar para ese concierto que han organizado la buena gente de Black Matter. Meternos en toda la discografía sería un auténtico caos, porque sería comentar muchísimas cosas. Por tanto, nos vamos a centrar en hacer un análisis de su discografía a través de sus 8 LP, que tampoco está nada mal, yo creo. Ya veis que es una banda nacida en Oslo, que actualmente cuenta con Tron, Faust y Vitrim como miembros principales, y que además en directo disfrutaremos también de Nossoforos y de Manebond, que forma parte del grupo, y de hecho Manebond forma parte de una historia, un trozo de historia muy especial de lo que es la banda. Así que vamos a meternos al lío, no nos vamos a liar más, y vamos directamente al año 2011 para que comience la historia de Jebel. En 2011, Jebel debutaron con un disco que traducido sería algo así como Canciones de Muerte, y que por ende reflejan uno de sus factores más comunes junto con la oscuridad en torno a lo que son sus letras, por supuesto. Para este año, hay mucha gente que ya estaba dando la espalda al Black Metal noruego con el fin de abrir miras hacia otros horizontes, a pesar, por supuesto, de que no era así, porque incluso ya lo hemos demostrado aquí con varios vídeos que niegan que la calidad mermase en Noruega. De hecho, decir esto en el caso de Jebel es hablar en un idioma equivocado, puesto que si algo han demostrado a lo largo de su carrera, al menos hasta la fecha, es calidad por todos los costados. Habrá grupos con los que os hayáis topado y veáis que el primer trabajo no es el adecuado, el idóneo para comenzar a escuchar a la formación. En el caso de Jebel, creo que es vital empezar por aquí. Hay una progresión innata que solo es apreciable si se empieza desde el principio y se observa esa dejada sutil de mezcla entre grupos como, por ejemplo, se me vienen ahora a la cabeza, pues, Toque, los Atiricon del Dark Medieval Times, Canfar en su estado más natural o primigenio, y unas melodías más ligadas a formaciones de la segunda ola, pero con un toque más épico, si cabe. Jebel posee con este disco, pues, un saber estar para ejecutar un estilo sólido, unos riffs que invitan a sumergirte en su propuesta y sobre todo un trabajo que de alguna manera ha marcado a la banda. Puede ser escuchando desde el plano de la rabia, puede ser también escuchado en tono, pues, natural. De hecho, a mí me parece, pues, un disco muy introspectivo en ese carácter natural. Esta primera muestra de maestría acaba por resultar un auténtico reguero de composiciones tremendas en torno a sus casi 50 minutos. Las variaciones en sus canciones ayudan a que el disco, pues, lejos de hacerse monótono, como les ocurra a otros, o plantear una atmósfera ligada a esto mismo, varía y encuentra nuevas formas de llevarte siempre a otros senderos. Canciones como Pacalersen, Jebelheim, o inclusive los casi 10 minutos del último tema que cierra el disco, nos hacen partícipes de un auténtico viaje que si te acaba por convencer, y lo hará, créeme que lo hará, te invitará a conocer a sus hermanos pequeños en tiempo, pero eso sí, no en gran dilocuencia, como nos vamos a encargar de ver. Con Manebont al bajo, Jebelic a las voces y Tron haciendo prácticamente todo lo demás, Jebel contaron con invitados como Anders Mosnes a la batería, Sindre... no me acuerdo de la apellida ahora, Sindre Solem, en coros para la cuarta canción del disco, y Pete Evald como vocalista para la ya nombrada Jebelheim. La verdad que es un discazo y debutar de esta manera, pues, hace a la banda muchísimo más grande. Algunas tribus mantienen a día de hoy el culto a la noche, el culto a la luna, una tradición tan antigua como mística en muchas ocasiones. Jebel sacaron en 2013 este disco que hace acusación a esa obsesión con la noche y con la luna, con todo lo que os hemos comentado. Un trabajo que, una vez más, se iba a extender más allá de los 40 minutos, y que pretendía tener la misma dirección que su predecesor. Y así fue. Repetimos formación, pero ahora sí vamos a tener un miembro de pleno derecho en la batería. El mítico Dirge Rep, que obviamente es conocido principalmente por sus trabajos con bandas como The Hina o como en Slave, a ver quién narices se puede olvidar, de un First Spell o de un Bloodhem. En fin, esos son otros asuntos. Ahora mismo centrémonos en Jebel. Este trabajo que tenemos aquí es el disco que empezó a poner algunos ojos curiosos en lo que es la carrera de Jebel. Sí que es cierto que el anterior LP había estado provisto de algunas buenas críticas, pero es este trabajo el que los ha convertido en una banda con más renombre dentro del género, aunque por supuesto irían creciendo más exponencialmente hasta el día de hoy. En esta ocasión nos topamos con un disco que es mucho más orgánico, por decirlo de alguna manera, pero también en el sentido de la creación, en la constante lucha de Jebel por ofrecer un trabajo que no se torne repetitivo y monótono, sino que siempre te andes sorprendiendo, a pesar, eso sí, de tener un patrón estructurado que trae esa reminiscencia de los años 90. En cuanto a lo que es la estructuración del disco, es la misma fórmula, sí. Ambos tienen esa esencia, esa esencia que te llevan desde terrenos más introspectivos a la brutalidad. En Interludio, por ejemplo, juega el mismo papel que nos ocurría en el anterior LP, pero pese a todo, Jebel no se copiaron a sí mismos, sino que le dieron una vuelta distinta, sin olvidar quiénes son y sin olvidar la esencia de la propia banda. No quiero pronunciar el nombre de las canciones, a riesgo de fracasar en mi nulo conocimiento del noruego, pero lo que tenemos aquí son ocho temas, incluyendo al Interludio, que nos dan una visión de diferentes formaciones como las ya nombradas en el anterior disco. ¿Qué tiene entonces de distinto este trabajo? A mi parecer, este disco es un poquito más potente que el anterior trabajo, con todo lo que eso pueda conllevar, con según qué gustos. Sea lo que sea, es otro discazo impoluto para unos Jebel que ya entonces empezaron a ganarse sus adeptos. 2015 nos traía consigo a Jebel y a su misma formación, incluyendo ese grandísimo baterista que es Dirge, el cual, todo hay que decirlo, me parece que en los discos en los que estuvo hizo un trabajo encomiable, como siempre ha acostumbrado por otra parte. El título de este trabajo que nos llegaba en abril a través de Aftermath Music, como es Menester, hace referencia a lo crudo y a lo frío y su grabación hay que decir que no fue nada sencilla, dado que según leí en su día al propio Tron, la búsqueda de sonidos, la composición y las letras comenzaron en un año, comenzaron de hecho en 2014 y lo que más se atragantó fue la grabación del mismo. ¿Por qué? Porque de hecho, prueba de ello es que las baterías y las voces fueron grabadas en un sitio, las guitarras y los bajos en otro, en fin, que fue un pequeño cacao que tampoco es que fuese un drama, pero ahí está la cosa. Si bien todos estos añadidos podían suponer complicaciones, para mí el primer gran trabajo de Jebel está aquí, en ese trabajo. ¿Por qué lo tiene? Porque si bien los anteriores discos rezumaban ese espíritu noventero y claro, son discazos en toda regla, como hemos dicho, la interpretación aquí se va por otros lados, resulta soberbia, estudiada, muy bien ejecutada, como se puede comprobar. De hecho, llego hasta tal punto de afirmar que para mí fue uno de los mejores discos aparecidos en 2015 y mirad que 2015 fue un año con una competencia feroz y unos trabajos que en muchos casos son a día de hoy historia del género, como pueden ser, por ejemplo, esas dos obras polacas, como es el disco de Batyuskal Liturgia o como es el Exercises in Futility de Engua. Y bueno, lo más gracioso de todo es que Jebel no reinventan la fórmula, sino que como ya llevaban haciendo dos discos, siguen fieles a sus orígenes. La combinación de elementos de la segunda ola, de bandas que llegaron un poco más tarde, pero ante todo con una riqueza musical en cuanto a los riffs, en cuanto a las melodías, las voces y cada detalle que nos lleva instantáneamente a un black metal noruego más clásico, con todo lo que eso conlleva. Tiene el feeling perfecto con rapidez y unas melodías que resulta curioso, pero se pegan, enganchan, no sueltan y lejos de sonar alejadas del género, envuelven todo ese concepto y nos da esa gel y la atmósfera que solo algunos discos son capaces de lograr. Es absolutamente palpable la intención de Jebel con este Norske Ritualer. Creo que no deja lugar a la imaginación lo que es el título, de hecho, con esto dicho, cabe recalcar que este trabajo marca un antes y un después en la banda. Estamos ante el último disco donde aparece Jelvik y también el último donde podemos disfrutar de la batería de Dirge. Hemos hecho referencias a que Jebel, por momentos, encuentra inspiración notable en bandas como Take o Tuck, como estaría mejor pronunciado. Pues bien, aquí Joes es el único invitado para el tercer tema del disco. Los hay quien se despiden con un disco tímido, absorto de calidad, pero con el caso de Jelvik y de Dirge se despidieron de Jebel con un absoluto discazo. Además, por supuesto, de ese split que saldría en 2017. Norske Ritualer es un trabajo donde ya imaginaréis lo que nos encontramos y es que tampoco vamos a redundar en la idea constante de su propuesta, pero sí que hay que comentar una vez más que son capaces de dar vueltas en derredor a una idea para generar un disco donde la explosiva batería se haga presente. Los reels suenen bastante furiosos y aun con todo tenga incluso más sutileza para introducir las partes más atmosféricas y acústicas. Creo que, de hecho, este es uno de los factores más destacados del disco. Esa perfecta elección para introducir los coros, los segmentos acústicos y después, tras dejar este ascenso espiritual, abordar de nuevo una música frenética, fría y directa a la yugular. Es precisamente por este juego por lo que yo siempre he dicho que Jebel tampoco son exactamente como las bandas primigenias del Black Noruego, más aún si cabe si hablamos del presente, sino que tienen a bien compartir algo más, por mucho que ese algo ya lo hubiesen hecho otras formaciones anteriormente. Al fin y al cabo, esa estela familiar, ese sentir que ya hemos estado aquí antes con anterioridad, no elimina la sensación de toparnos con un disco fuerte en personalidad, en esencia y donde principalmente si quieres algo como la segunda hora pero con un plus más, esto no va a ser como estar en otro sitio, esto va a ser más bien como estar en el salón de tu casa y esto especialmente lo digo con este Norse Ritualer a pesar de estar un paso por detrás en lo que es calidad del anterior trabajo, al menos en mi opinión. con Jelvick y Dirtz en Fuera de Juego uno esperaría que Jebel compitiera de una forma distinta en su nuevo trabajo pero no solo vamos a ver que no sino que además incorporaría algo que resulta pues sin duda clave en su historia, uno de los momentos más importantes. Tener a Faust, el legendario baterista de Emperor dando caña a las baquetas no parecía el suficiente cambio. Manebond se encargaría de las voces guturales mientras que Tron seguiría haciendo su mismo trabajo en este aspecto. Ellos tres contra el mundo en un trabajo en el que es inevitable que mucha gente tuviese dudas. Es más, me incluyo en esas dudas pero se nos olvidaba que quien corta el bacalao en este asunto es principalmente Tron y él seguía en la banda. El resultado con este trabajo que hace referencia a los abetos negros y a esa oscuridad del bosque es el de una auténtica masterpiece dentro de la carrera de Jebel y además de que Faust abrió muchísimas puertas a los curiosos lo que tenemos aquí amigos y amigas es una obra maestra. Es el disco más sombrío de Jebel y no es en el sentido más negativo de la frase sino que es el que más enciende el black metal primigenio inclusive en esta ocasión con uno de los responsables por derecho propio incluido en la formación. Desde la voz que nos introduce en el disco y esas guitarras acústicas que entonan un folclore noruego totalmente lícito hasta la espectacular recreación compositiva en cada canción hasta ese momento este es el disco por excelencia de la carrera de Jebel y sin duda es de los más importantes que tienen. No es algo distinto a lo que hicieron antes pero aquí sí que encuentro momentos que me hacen irme a otro trabajo absolutamente más maduro más introspectivo con más garra y con otro tono que se te clava en la mente especialmente a través de unos riffs que te dejan con la boca abierta de par en par. Son siete canciones donde todo está hecho desde el alma y más allá de los temas que son menos extensos si uno se fija en los dos temas que nos encontramos de diez minutos al final uno acaba completamente loco enganchado sin fin a un grupo que con este disco yo creo que dejaron claro que son una de las mejores formaciones que hay en Noruega y aquí amigos y amigas hablo en presente porque así lo pienso si discos como este tienen que sepultarnos en su frío sus gélidas montañas y sus chuzos de hielo que así sea porque decir que esto no es un discazo es mentir y decir que es un discazo es quedarse corto no por nada es uno de los discos mejor valorados de su carrera y yo la verdad que eso lo abrazo hay discos que con ver su portada ya sabes lo que hay no dejan lugar a dudas sabes que cuando lo pongas ahí va a estar esperándote todo aquello que tu cabeza ha dibujado en 2019 salieron un sinfín de discos que hicieron cuanto menos complicada la labor de escoger lo mejor del año algo como lo que ha sucedido el ya pasado 2022 aunque hay que decir que lo del año pasado también fue una cosa de locos en fin no nos vayamos por las ramas volvamos a la tierra volvamos a este grupo este segundo trabajo de la nueva era de Jebel trajo consigo un disco que si iba a cambiar un poco los patrones relacionados a lo que son los anteriores trabajos he de decir que cuando una banda viene del que hasta el momento era el mejor disco de la banda las expectativas pueden tornarse altas a menos que el estoicismo haga meyantí lo cual ampliamente recomiendo para vencer el hype que imponen estos tiempos aquí encontramos un disco más directo más bruto mucho más agresivo y por ende es el disco más sencillo y con menos recorrido compositivo en la carrera de Jebel ¿es esto malo? en absoluto no es para nada malo es un trabajo a la vieja usanza y si los primeros discos tenían ese feeling noventero pero inducido por cosas un poquito más novedosas o no tan ligadas a esos 90 aquí olvídate de eso porque esto es puro noventero al 100% es un disco que te puede sonar a los Dark Throne más clásicos pero sin embargo no se encuentra aquí ese aire atmosférico abundante que sí que había en otros trabajos de Jebel aquí es más sota caballo y rey con riffs que van van a lo que van o sea van directos lo que aquí encuentras es black metal en estado puro sin los condimentos que venían añadiendo Jebel a su música es un gran trabajo está muy bien en cuanto a su forma de hacer las cosas de hecho me gusta bastante lo sincero que resulta pero eso sí me sobra un poquito de metraje en esa casi una hora que nos ofrece aproximadamente además resulta también un viaje el de un suelo que pisamos constantemente hasta la subida al pico de esa montaña que corona la portada allí nos despediremos de una persona y daremos la bienvenida a otra allí comienza la tercera etapa de Jebel pero antes escuchemos un poquito de este trabajo cuando las bajas han sucedido en Jebel han traído consigo buenas nuevas en cuanto a lo que la formación se refiere y esto obviamente no es algo fácil de solventar la marcha de Mannenbond es entrecomillada su dedicación al mundo compositivo se había terminado en Jebel pero como os hemos dicho al principio sin embargo sigue manteniéndose al pie del cañón en su labor como bajista en vivo pero claro alguien tenía que suplir este aspecto el de bajista y el de vocalista y aquí es donde entra en juego Vitrim o Azafil o Eskil como queráis llamarlo sea como sea es una de las figuras nidrosianas por excelencia y se encargaría como digo tanto del bajo como de las voces un fichaje que a mi sin duda me parece ampliamente celebrado porque es que es un crack claro así sucedió el disco lanzado en 2021 ese Tankersong Rearnaten pues se vio envuelto por la figura de Vitrim y la dupla conformada por Tron y por Faust es que casi nada la formación hartos de juguetear entre si son atmosféricos o no lo son Jebel sacaron aquí el trabajo que más énfasis hace en lo relativo a las atmósferas a ese ritual en la naturaleza a esas canciones extensas que quieren hacer referencia al frío a lo pagano a un feeling algo cercano también a las primeras obras de unos Ulver pero siendo completamente diferentes en la manera de ejecutarlos eso sí Jebel con este disco se vuelven más introspectivos pero ni muchísimo menos se olvidan de sus raíces porque por mucha atmósfera que haya y los momentos donde todo se decelera puedan indicar lo contrario aquí Jebel saben ir a piñón y ofrecer un trabajo compositivamente rico elaborado y con una estética que les va también como anillo al dedo aunque sí choca algo con la manera de sus anteriores trabajos especialmente con el último que hemos comentado os lo dije antes a mí el fichaje de Vitrim me pareció todo un acierto y aunque este disco ya lo dejaba claro con lo que nos dieron el año anterior el año 2022 esto ya es un acabose vamos a escuchar un poco de este y hablamos un poco del último no me importa haceros spoiler a los que no lo visteis pero aquí nuestro disco del año en 2022 y es no me importa haceros spoiler a los que no lo visteis pero he aquí nuestro disco del año 2022 y es que a pesar de la cantidad de trabajos salidos Jebel con este disco que llegó en los últimos coletazos de 2022 han sabido hacer un black metal atmosférico puro y duro de una hora de duración donde han decidido explotar al máximo todas sus virtudes los hay quienes criticaron a la banda por ser menos agresiva que en cualquiera de sus otros trabajos pero es que hay que entender que como hemos visto en perspectiva la agresividad era solo un componente en la carrera de Jebel pero nunca fue en sí lo que es el estandarte a ondear los riffs la armonía las atmósferas el llevarte a otros lugares esa siempre fue la referencia y aquí eso está volcado al 100% en un disco que sí que tiene pasajes lentos mucho más marcados pero que cuando quiere ir con todo con un black metal noruego al uso también lo sabe hacer es un trabajo distinto en su carrera es más fiel a esta nueva etapa que comenzó con el anterior LP pero donde lo mántrico lo misterioso lo ocultista propio de lo que hace por ejemplo Vitrin con Mare pues está más ligado en esta ocasión a la naturaleza a la repetición de patrones para meternos en su mundo lo cual a mí me parece fantástico es un disco al que dedicarle todos los sentidos que por momentos te va a poner la piel de gallina que es una progresión lógica del sonido que ya llevan abrazando tiempo y que a mí sinceramente no me sorprendió en ningún momento que se tornase más así que como por ejemplo el Blunt Svarte por poner un ejemplo pero sin duda sigue teniendo cosas de aquel entonces no sabe reconocer no sabe reconocer aquí pues una composición más medida una composición más milimétrica y que aún así resume Black Metal por todos los costados es un sinónimo de que el disco no ha sido escuchado todo lo que se debería sin embargo si sabes abrazar todo esto es que el disco lo has comprendido al 100% déjame ahí en los comentarios que te parecen Jebel si te gusta algún disco más que otro qué opinas de su discografía si los vas a ir a ver en alguna de las fechas y por supuesto lo que tú quieras acerca de lo que es esta banda que a mí ya habéis visto que es que me flipan o sea es una banda que me encanta que tiene una discografía yo creo muy sólida pero bueno quiero saber también vuestra opinión así que dejadla ahí y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo cracks adiós ¡Gracias!